hola que tal amigos de youtube en este nuevo tutorial les traigo como ver la contraseña de lo que es de facebook esto bueno antes que nada yo no me haría responsable de los usos o del uso que le vayan a hacer a esto que les voy a enseñar porque luego hay cosas que usan estos para estar hackeando o estar viendo información de otras personas pero bueno empezamos este vídeo va a ser un poco corto rápido porque sencillo bueno lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí y darle en inspeccionar el elemento esperamos a que se nos cargue bueno ya ves aquí primero que nada lo normal es que les aparecerá esto un momento para que vean aquí está bien se ve que no bueno lo siguiente es darle clic aquí donde dice password darle lo que es editar le damos clic aquí donde dice password y le damos cerrar y aquí ponen su correo y podrán ver que ya no tiene los puntitos que cubren los de la contraseña bueno como dije este es un vídeo corto y rápida espero que les haya gustado espero que les haya gustado suscríbanse denle like compártanlo y comenten nos vemos hasta la próxima 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 nos vemos hasta la próxima